Por primera vez, las casi 17.000 personas privadas de su libertad del Estado de Jalisco podrán acceder al Sistema Estatal de Protección Social en Salud Seguro Popular. Además, se contempla que cada centro penitenciario cuente con un espacio integral de atención para disminuir los traslados al único hospital que hoy los atiende, Hospital Civil de Guadalajara, anunció el secretario de Salud Jaime Agustín González Álvarez. A partir del mes de enero del 2014, las internas e internos se podrán incorporar al Seguro Popular. Desconozco lo que esté pasando en otros estados. En Jalisco sí apenas se van a incorporar al régimen estatal de protección social en salud. A partir de enero es el proyecto que tenemos, es algo que revisamos puntualmente a través del jurídico para no meternos en temas que no fueran de nuestra competencia y no de alguna manera violentar la ley. Pero ya lo revisamos puntualmente y sí se pueden incorporar a este régimen. Para concretizar este tipo de acciones y trabajar en el sistema penitenciario, la Secretaría de Salud firmó un convenio de colaboración con la Fiscalía de Reinserción Social para proteger el derecho a la salud de este sector social. Con la firma del convenio, mencionó la fiscal Maricela Gómez Cobos, se realizarán acciones preventivas durante el año e identificación de padecimientos como enfermedades transmisibles, crónicas degenerativas y aquellas relacionadas con la mujer como el virus del papiloma humano, mastografías y papanicolao. Tenemos muchas personas que tienen diabetes, están siendo atendidos, pero bueno, son enfermedades crónico-degenerativas que les van causando diferentes tipos de problemas. Tenemos alrededor de 12 internos que se traen de forma permanente a dialización. Entonces, bueno, es una de las enfermedades que desgraciadamente tenemos en un número muy elevado y son muy variables. En tanto, el Secretario de Salud, Jaime Agustín González, mencionó que también se pretende con el convenio fortalecer el ejercicio administrativo, operativo y técnico que conforma el sistema penitenciario. Lo que pretendemos ahora con la firma de este convenio es intentar de alguna manera imitar lo que se vive en otros países. El hecho de que un centro penitenciario tenga un centro de atención médica al interior genera que el interno pueda ser atendido puntualmente y que se atienda de manera expedita. De los 17.000 internos e internas, una decena acude de manera permanente al hospital civil para ser dializado. 145 padecen algún tipo de enfermedad mental, 200, sida, 30 con insuficiencia renal que requieren hemodiálisis y enfermedades relacionadas con la piel, del sistema cardíaco y con alguna discapacidad. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa, Isaura López, Villalobos.